Hay un grupo en Facebook que se llama Culto a Gorko y Borco Y un chamaco publica esto, porque Gabo publica en Arcano TV La siguiente de eso, pero bueno, vamos a leer lo que dice el tipo y dice ¡Ah! Justo en el Daddy Issus, ¿no? Y por acá viene este y dice El sueño, viene Gabo escribiendo y dice El sueño de antes desde niño siempre había sido convertirse en un ángel para así ayudar a su gente Y hacer sentir orgullo a su padre, Arreas En la devastación de Val, este tiene una visión con su padre Donde al borde de la muerte le dice Mira papá, ya soy un verdadero ángel, ¿no? Gabo publica eso Y un chamaco comenta lo siguiente A mí me encanta cuando, bueno, en fin Viene un chamaco que aprendió de Warhammer aparentemente en TikTok o algo así Y dice, Pandro haciendo ver que solo es el narrador y editor, más no el loremaster XD Literalmente cuando Dante dice eso se refiere a Sanguinius No agarrias Y le deja, Cabo, pásame ahí el fragmento del libro Y dice, vamos Luis, dijo su padre, ahora no muy lejos Papá, dijo Dante Papá, ¿eres tú? Mírame, mira, me convertí en un ángel, papá Mi señor, él El rostro, bueno, mi señor, el rostro de su padre se estremeció con un espejismo sobre un desierto El rostro preocupado de Albinus lo reemplazó Mi señor, debemos parar Está gravamente herido, por favor, permítanos ayudarlo Deja que lo llevemos, Dante Aquí la corro, la, 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 la de eso, bueno, en fin El tipo sí tiene una visión con Sanguinius Pero cuando Sanguinius se va, que él está medio despierto Está hablando con su padre, con una especie de espejismo que te existe y lo despierte Y le dice, hey, soquete Pero el tipo sí estaba soñando con su padre Le dice, mira, papá, me convertí en un ángel Pero bueno, esas cosas pasan cuando tu fuente de Facebook, digo, de formate de Warhammer Son videos de creadores de contenido, TikTok y publicaciones de Facebook Cuando nunca en tu perra habías cogido un libro de Warhammer en tus manos Pasan que dicen esas mamadas Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Fuente Hanleo Que está bien, que solo consumas Hanleo Está bien, que solo consumas Hanleo Tú simplemente quieres ver los videos de Perrita en la Taza Eso está estupendo Pero no me vengas a, 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 de Loremaster Porque viste un video de Hanleo Y ahora quieres papear gente, pendejo Porque lo que pasa después es que te metes un tiro en la culata Hijo de tu puta madre Yo me informo contigo, Pandro, eso es malo Muy, eh Fuentes mayores Fuentes, el esclavo de Pandro Como tiene que ser Entonces yo le escribí Fui y le escribí al chamaco Le escribí, déjame ver si tiro a altura Para pasárselo por acá Le escribí, espérate, espérate, espérate Vamos pa' allá Esto no es así Esto no es así Esto, la vida no es un bailable aquí Me acaba de responder el chamaco Bah, es magia, eh Es magia, eh Respuestas en vivo y directo Respuestas en vivo y directo Me encanta cuando el destino me da la razón Vamos a publicar ahora por aquí la foto Bueno, no salió la publicación El comentario que le acabo de hacer Pero si quieres se los leo por acá El chamaco viene y me dice Yo fui El chamaco dijo Pándole la respuesta que seo Y yo fui Y le comenté Primero que nada Yo nunca me he hecho el lore master Segundo Vamos a agarrar libros hijos Que con TikTok no vamos a aprender Y dice el tipo Yo no le dije nada a un leo Y dice el tipo ¿Y de cuándo aquí crees que agarro TikTok? Que lo escribo mal Pero bueno Está bien XD Porque fan de leo no soy XD Que pinga tiene que ver una cosa con la otra Pero bueno Es como Está bien hijo Bueno En fin Fabricio Tranquilo Fabricio Fabricio Yo le acabo de responder ahora Bueno pues dice las mamadas de un TikTokero Así que En fin Fabricio Está bien Eres un lore master Fabricio Me acabo mi puta vida Eso pasa cuando tu información son canales de YouTube Está bien No pasa nada Que está bien No tiene nada malo Que tu información son canales de YouTube Pero no vengan de altanero después Imagínate Y todo eso Pandro Se llama Jason Johnson No porque me hice un Facebook nuevo Que se llama Pandro Johnson Yo borré mi Facebook O sea el Facebook con el que Hive una pila de años Utilizando Lo borré Porque Ya que me estoy metiendo con gente en internet Y tal Yo dije mira Vamos a ahorrar mi pasado Porque me van a afundar Por los chistes que hice No en 2013 Sino en 2018 Ya en 2018 Yo hacía chistes complicados Y dije Es que me van a afundar por esto Y no es de 2013 De ahora para acá Entonces vamos a borrarlo Y me creé un 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 Facebook nuevo Que se llama Pandro Johnson No soy hater Se llama Pandro Johnson Entonces Johnson No es por el apellido De los negros Aquí en Estados Unidos Es Johnson Por Lionel Johnson Que es mi primer Alca favorito Entonces puse Pandro Johnson No sabía que apellido ponerle Y para no ponerle mis apellidos Puse Pandro Johnson Ya está En realidad Eso no es un apellido De negro No es un apellido De negro No es un apellido De negro El problema está En que los ingleses Cuando venían para los Estados Unidos Que tenían esclavos Le ponían su apellido A los esclavos Por eso hay un montón De negros Con Johnson Porque sus antepasados Eran esclavos Pobre solo era un niño De 21 años No sabía lo que hace Con sus comentarios racistas No solo eran comentarios racistas Eran complicados Entonces Johnson Por ejemplo Johnson Johnson Por ejemplo Solo si usas un Samuel Jackson Michelle Ya Que seguimos por acá Pan 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 El apellido de negro No era Blacksmith O los Smith También Hay un montón de apellidos de negro Pero eran apellidos de ingleses Que tenían muchos esclavos Y pusieron su nombre a los esclavos Luego los esclavos O fuearon como conejos Ustedes saben que las familias pobres Son muy de reproducirse Tú sabes que esa casta De reproducirse Y luego pues salimos nosotros Yo por ejemplo Mi apellido Coño no les puedo decir Mis apellidos Si no me dulceo Bueno Mis dos apellidos son españoles Uno por parte de padre Que si era blanco español De acá En plan Abuelos españoles Que es mi primer apellido Y mi segundo apellido Por parte de madre Es español Pero es porque mi madre es negra Y pues mi bisabuelo Por parte de madre Pues habrá recogido Cortado caña Y recogido algodón Como un desgraciado Y recibía latigazos En la espalda Y entonces tengo ese apellido Por Alejandro Cortés ¿Te imaginas? ¿Y por qué tú eres prieto? Porque soy prieto Soy prieto Porque vengo De un negro Y otra persona O sea esclavos Está bien Mi familia Por parte de abuelos Eran esclavos El apellido es lo único Que te dio tu padre En fin Bueno Vamos a seguir En fin Que el chamaco El chamaco lee libros De Guarajama Que yo tampoco los leo Lo que pasa es que tengo Y al cabo Pero yo nunca ¿Cuándo había dicho Que yo soy Loremaster de Guarajama? ¿Cuándo en mi perra Había dicho que soy Loremaster de Guarajama? No lo he dicho nunca Nunca lo he hecho Estamos locos Pero bueno Imagínate Yo soy el papá De seguido Chao de Guarajama No hombre Esta madre Escribo horrible Pandro Mira el link que te puse ¿Qué link me pusiste? ¿Qué link me pusiste? No seas tan crinchoso